¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hacerle el análisis al arquetipo de Bujin. En el video vamos a hablar sobre las cartas del arquetipo, cuáles son las más importantes, su funcionamiento, ventajas, desventajas, complementos, un poco de mi opinión al respecto y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, somable recordatorio de que todo lo que estoy a punto de exponer es basado en mi opinión, experiencia y uso del deck. Esta nota suelo hacerla de forma regular, pero debido a lo que implica el arquetipo de Bujin, es increíblemente importante que tengan esto en consideración. Asimismo, si consideran que hay información errónea, ausente o que de otra forma podría cambiar mucho de lo que hablaré, por favor, déjenlo en los comentarios. Bujin es un arquetipo que hizo su debut en el set de Judgment of the Light en 2013. Es un arquetipo de monstruos de atributo de luz y todos sus tipos son Beast, Beast Warrior y Winged Beast, que de hecho son los mismos tipos de los Tribe Brigade, si es que están familiarizados con estos mismos. El objetivo del deck es poder poner sus monstruos Beast Warrior en el campo, sea los de Main Deck o los de XI, y poder mantenerlos allí para que nos puedan dar diferentes ventajas. Estas ventajas van a ser que nos van a acelerar el deck, nos van a dar búsquedas, van a ser cartas muy incómodas para el oponente para que se pueda deshacer de ellas, e incluso llegan a ser piezas ofensivas para que podamos ganar los juegos. Para poder mantener dichas cartas en el campo, nos vamos a estar ayudando del subarquetipo de las cartas Bujingui. Estas cartas están diseñadas para que, sea que estén activando en mano, campo o cementerio, permitan que los monstruos Bujin de Beast Warrior en campo puedan sobrevivir a diferentes situaciones. Contrario a la creencia popular, y es algo que vamos a mencionar mucho más a fondo después en el video, este arquetipo está basado en el Beatdown y el OTK. La mayoría de veces quiere que los juegos se hagan largos para que el oponente se quede sin recursos y podamos ganar cómodamente, o que simplemente podamos estar generando tantos recursos que podamos encontrar una ventana en la cual el oponente no va a poder responder, no va a tener suficientes recursos para poder resistir el asedio, y vamos a poder ganar los juegos. Vamos a revisar todas sus cartas, efectos, importancias y ratios. Antes de comenzar con las cartas, ya lo dije al inicio, pero en este arquetipo es increíble la variación de números que tiene cada una de las cartas. Haremos las notas correspondientes cuando lleguen los momentos, pero es muy difícil poder llegar a un común acuerdo cuando se trata de los números de los Bujin. Están demasiado enfocados a objetivo, construcción, opinión de jugador, por lo que me limitaré a decir la lógica detrás de las cartas y los números más populares que encontré. Empezaremos con los monstruos Bujin de Main Deck, los que queremos idealmente en campo, sea para generar ventaja o para empezar a realizar las jugadas. Todos estos comparten las siguientes características, y son que son monstruos de atributo de luz de nivel 4 y Beast Warrior, y de algunos solamente podemos controlar uno de ese nombre. Primero tenemos Sarasuda. Si un monstruo Bujin en nuestro cementerio boca arriba a nuestro lado del campo es removido, excepto en el Damage Step, y vale la pena mencionar que debe haber sido un monstruo, por ende el efecto de Hiruko cuando es una escala de péndulo no podrá tener interacción con este, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano en modo de defensa boca arriba. Una vez por turno, durante la fase final, si una carta Bujin fue añadida desde nuestro deck a nuestra mano este turno, excepto por robo mientras controlábamos esta carta boca arriba, podemos robar una carta, luego descartar una carta. Es un monstruo peculiar, queremos que sea un extender que llegue cuando removemos, lo cual usualmente será algo que pase mucho debido a la interacción de las cartas Bujingi. Su segundo efecto está pensado para usarse como complemento de Yamato o Susanowo. El robar y tirar ayuda a poner a los Beast en cementerio. Es un buen extender, pero depende muchísimo de su construcción. Varía mucho su uso. Antes del soporte de Lightning Overdrive se le veía entre una y dos copias. Con el nuevo soporte puede no aparecer o solo verse una copia. Consideren lo que está ofreciendo. Luego tenemos Hirume. No puede ser invocada de manera normal o seteada. Debe ser primero invocada de manera especial desde nuestra mano al remover un monstruo Bujin en nuestro cementerio, excepto esta misma. No importa si es un monstruo del main deck o del extra deck. Si esta carta que fue invocada de esta forma es destruida por una carta del oponente, sea por batalla o por efecto, y enviada desde nuestro lado del campo a nuestro cementerio, y ambos jugadores tienen en mano, podemos descartar una carta, luego nuestro oponente descarta una carta. Solamente podemos controlar una de estas. Es un extender interesante. En situaciones ideales será el segundo monstruo que necesitaremos para poder hacer las jugadas de Exit. Su segundo efecto rara vez llega a ser viable. Gracias a la aparición del soporte de Lightning Overdrive, es una carta mucho más popular hoy en día. Se la ha visto su uso entre 2 y 3 copias. Minkazuchi, cuando uno o varios monstruos Bujin que controlamos son destruidos por batalla o por efecto de carta y enviados al cementerio, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Una vez por turno, durante la fase final, si uno o varios monstruos Bujin fueron enviados desde nuestra mano a nuestro cementerio este turno, mientras controlábamos esta carta boca arriba, podemos añadir una magia o trampa Bujin desde nuestro deck a nuestra mano. Solamente podemos controlar uno de estos. Este también funciona como un extender similar a Arasuda. Este cae cuando un Bujin es destruido por efecto o por batalla, lo que llega a ser muy útil tanto como poner un cuerpo como para poder tener al menos una jugada o una defensa. Aunque si este llega, implica la mayoría del tiempo que solamente vamos a tener un monstruo y no dos como para poder generar jugadas de Exit. Su segundo efecto es un tanto similar a Arasuda, solamente que este busca las magias y trampas, las cuales lastimosamente no son tan útiles o simplemente buscarlas al final del turno deja mucho que desear. Esta es una de las cartas que más varían. Considerando que la destrucción es algo que ha perdido relevancia a lo largo de los años y la negación es lo más común, no es tan fácil poder utilizar la extensión que otorga. Listas recientes la ponen a una o dos copias dependiendo su objetivo, pero formatos orientados a destrucción podrían cambiar este número fácilmente. Yamato, una vez por turno, durante nuestra fase final podemos añadir un monstruo Bujin desde nuestro deck a nuestra mano. Luego enviamos una carta desde nuestra mano al cementerio. Solamente podemos controlar uno de estos. Anteriormente era la carta estrella del arquetipo. La capacidad de poder buscar y tirar cartas daba tanto la tan necesaria búsqueda de los Bujin y Winged Beast como tirar los tipo Beast. Aún cuando para el conocimiento popular es la carta rostro y clave del deck, la carta envejecida o mal. Aún tiene a favor buscar y tirar, pero hacerlo al final del turno deja mucho que desear. A pesar de esto sigue siendo una carta importante. Su uso se le ve entre una y tres copias. Tres cuando estamos más orientados a control y uno o dos cuando nos enfocamos mucho más a las nuevas cartas. Hyruko es su único monstruo de péndulo. Es de hecho de vainilla. Para su efecto como escala, podemos remover esta carta en nuestra zona de péndulo. Luego seleccionamos un monstruo de Xibuyin que controlamos. Esto como costo y requerimiento. Invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo Bujin XI con un nombre diferente usando ese blanco como material de XI. Esta invocación especial es tratada como una invocación de XI y los materiales también se acoplan al monstruo invocado. Es una carta interesante. Está pensada para poder invocar a Materasu de forma simple. De no ser así, poder circular a través de los monstruos de Bujin XI sigue siendo algo muy útil. Considerando que el soporte nuevo hace mucho más simples las invocaciones de XI, esta carta puede tener mucho más brillo. Considerando que incluso Susanogo puede buscarlo para luego ser cambiado. Suso lo hemos visto entre dos y tres copias. Para los monstruos que nos llegan en Lightning Overdrive, primero tenemos a Mahitotsu. Podemos enviar otra carta Bujin desde la mano al cementerio como costo. Esto puede ser incluso una magia o trampa para poder invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano. Solamente podemos activar uno de estos efectos. Enviamos un monstruo Bujin desde nuestra mano al cementerio como costo para añadir un monstruo Bujin con un nombre diferente desde nuestro cementerio a nuestra mano o removemos un monstruo Bujin desde nuestro cementerio como costo y enviamos un monstruo Bujin con un nombre diferente desde el deck al cementerio. Ambos efectos son bastante útiles. El primero, tira un Bujin de la mano, lo que permite enviar piezas como los Bujin y Beast para poder recuperar monstruos desde el cementerio. Uno de los más importantes sería Torifun del cual vamos a hablar en un momento. Pero que podamos recuperar prácticamente cualquier monstruo con un nombre diferente le da acceso a reciclaje que tanto necesitaba el deck. Con esto podemos solamente usar una copia de los monstruos Bujin y Winged Beast o recuperar las normas al sumo de poder sin mayor problema. Su segundo efecto permite remover desde el cementerio un Bujin para enviar un Bujin del deck al cementerio y sea por la sinergia que otorga cartas como Arasuda poner los complementos correctos en cementerio son efectos útiles. Su costo de invocación no es en realidad un problema considerando que muchas veces necesitamos las cartas en cementerio para poder utilizar ciertos efectos. Aún es pronto para las pruebas extiende, recupera y o envía cartas pero de ser negado podría incluso significar un menos dos o un menos tres. Es una carta que hay que saber utilizar o implementar en las construcciones. Por ahora dos o tres copias es lo que hemos visto que es el número más popular. El otro monstruo es Torifun podemos tributar esta carta como costo no importa si cae el cementerio o si por algún efecto se fue removida. Invocamos de manera especial dos monstruos Bujin con tipos diferentes desde nuestro deck en modo de defensa excepto este mismo lo que la convierte en el Rescue Rabbit del arquetipo le ayuda muchísimo que cae el cementerio ayudando otras cartas como Hirume para efectos posteriores. El que se deban invocar dos monstruos de tipos diferentes es para poder ir por un Beast Warrior es decir un Bujin y que el segundo tipo siendo idealmente un Bujin y Beast que es este último lo que tiremos al cementerio para la activación de un efecto de un monstruo de un Exi o ambas cartas para una jugada de Link. Aún cuando la comparación del Rescue Rabbit es competente los materiales no sufren nada cuando están en campo tienen sus efectos activos no les ocurre nada en la fase final solamente llegan en defensa pero no tienen restricciones mayores por lo que conservar el Beast Warrior por momentos puede ser un buen elemento a considerar. Su otro efecto es que una vez por turno cuando invocamos por Exi un monstruo de Exi Bujin mientras esta carta esté en nuestro cementerio podemos equipar esta carta a ese monstruo removemos cualquier monstruo destruido por batalla con el monstruo equipado lo que está pensado para que se use en conjunto de su Sanogo para poder fácilmente limpiar el campo rival y sea por el diseño de las cartas o por la era del juego muchas cartas se activan en cementerio pero con esto podemos jugar alrededor de ello. Es por mucho la mejor carta que pudo ser entregada de soporte pone inmediatamente dos cuerpos en campo tiene sinergia con los objetivos y el poder dar un aspecto adicional al Beatdown es algo que necesitaban con desesperación siempre se utiliza tres copias. Los siguientes monstruos son los Bujingi las características principales de estos es que son monstruos de tipo Beast o Winged Beast y van a tener efectos en campo, mano o cementerio dependiendo ciertas condiciones para la mayoría es controlar un monstruo Bujing Beast Warrior o que suceda algo específico con estos de forma mucho más específica y como una forma simple de poder aprender sus efectos los Beast Bujingi activan en cementerio por lo que son los que queremos enviar allí con múltiples efectos sea por costos desacoplar de material de Xi usar como material de Link y mucho más los Winged Beast de forma contraria activan cuando se envían de la mano al cementerio dependen de ciertas características y restricciones al igual que los Beast pero es una forma sencilla de recordar que estos los queremos en mano Winged Beast relacionado con alas en la mano y los Beast con la tierra en el cementerio de cada uno mencionaremos los más populares luego los ausentes de forma regular y las razones de todo esto para los Beast Bujingi primero tenemos a Centepid si controlamos un monstruo Bujingi tipo Beast Warrior podemos remover esta carta desde nuestro cementerio luego seleccionamos una magia o trampa que nuestro oponente controla destruimos ese blanco es remoción básica de magias y trampas puede ser bastante útil se usa una copia si acaso Her durante el turno de cualquier jugador podemos remover esta carta desde nuestro cementerio luego seleccionamos un monstruo Bujingi Beast Warrior que controlamos todo esto como costo y requerimiento una vez durante este turno no puede ser destruido por batalla o por efectos de cartas este efecto es un Hard Once Per Turn permite que nuestra carta sobreviva cualquier tipo de destrucción lastimosamente ha venido su uso de más a menos por las múltiples formas de remoción actuales pero aún así la destrucción acaba siendo lo más popular vemos su uso entre una y tres copias Kirin si controlamos un monstruo Bujingi Beast Warrior podemos remover esta carta desde nuestro cementerio luego seleccionamos una carta boca arriba que nuestro oponente controla como costo y requerimiento destruimos ese blanco es remoción básica antes de empezar las jugadas o cuando ya tenemos un Bujingi Beast Warrior en campo es bastante útil más cuando se utiliza el deck en su versión de beatdown una o dos copias es lo que vemos de forma regular si Yu durante el damage step de cualquier jugador si un monstruo Bujingi Beast Warrior que controlamos pelea con un monstruo oponente podemos remover esta carta desde nuestro cementerio ese monstruo que controlamos gana ataque igual al ataque actual del monstruo oponente con el que está peleando hasta el final del damage step y si lo hace todo el daño de batalla que toma nuestro oponente de esa batalla se corta a la mitad este no ha envejecido muy bien orientado a la fase de batalla usualmente implica turno 2 y posterior o que el oponente sea lo suficientemente descuidado de no tener conocimiento de dicho efecto no obstante la forma en que se gana ataque prácticamente garantiza que destruiremos al monstruo rival lastimosamente el daño se corta a la mitad pero el poder quitarnos una amenaza sigue siendo algo bueno una o dos copias es lo usual por último tenemos a Total durante el turno de cualquier jugador cuando una carta o efecto es activado que selecciona un monstruo bujín que controlamos excepto durante el damage step podemos remover esta carta desde nuestro cementerio negamos ese efecto este efecto puede aplicarse incluso a los monstruos bujín lo que vale la pena tenerlo en mente para múltiples jugadas lastimosamente solo niega mas no destruye pero garantizar que el efecto pasará es algo excelente su uso se ha visto a una copia de forma regular o incluso no aparecer si es que el formato no utiliza efectos de selección en absoluto para los que no se utilizan en absoluto tenemos a Borg que si controlamos un monstruo bujín podemos remover esta carta desde nuestro cementerio luego seleccionar un monstruo boca arriba en modo de ataque que nuestro oponente controla lo cambiamos a defensa y si lo hacemos su defensa se hace de cero hasta el final de este turno y Fox que durante el turno de cualquier jugador podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y enviar un monstruo bujín desde nuestra mano al cementerio no tomamos daño este turno ambas cartas están demasiado orientadas a la fase de batalla cambian posición y tienen que ver con daño lo que no empuja los objetivos del deck por ello nunca fueron cartas siquiera muy populares para los Winged Beast primero tenemos a Crane durante el cálculo de daño y en el turno de cualquier jugador si un monstruo bujín Beast Warrior que controlamos pelea con un monstruo oponente podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio el ataque de nuestro monstruo se vuelve el doble de su original durante ese cálculo de daño solamente esta diferencia de hair no es un hard once per turn consideren que si usan esta carta nuestro monstruo debe estar en ataque lo que podría dar información adicional al oponente no obstante es usualmente la forma en que pasaremos encima de los monstruos rivales se le ve usualmente a dos copias Crow cuando un monstruo Beast Warrior Bujín que controlamos es seleccionado para un ataque por un monstruo oponente podemos enviar esta carta desde nuestro hermano al cementerio negamos el ataque y si lo hacemos hacemos daño a nuestro oponente igual a la mitad del ataque del monstruo atacante es una carta un tanto extraña pero en situaciones puede dar los juegos debido al daño también el que podamos asegurar que nuestro monstruo sobrevivirá llega a ser lo mejor que podamos sacar de esta carta aunque hair es mucho más usada para este fin en general si la usan una copia podría ser el número ideal Ophidian durante nuestra main phase 1 podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio luego seleccionamos un monstruo bujín que controlamos puede atacar a nuestro oponente directamente este turno esta carta le gusta a muchos jugadores como la forma de poder finalizar los juegos también en caso de que se orienten al uso de floodgates y en conjunto de amaterasu puede ser una forma de trabar los juegos y atacar directo hasta que podamos ganarlos no es muy popular y de serlo se le ve usualmente con swallow aunque esta segunda no es siquiera popular si les gusta el uso de esta una copia podría ser una forma de tenerla en su arsenal y que no trabe sus manos de los últimos a los útiles tenemos a Pavo que cuando un monstruo bujín beast warrior que controlamos es destruido por batalla y enviado al cementerio podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio como costo invocamos de manera especial un monstruo bujín desde nuestro deck es una forma de poder sustituir a nuestro monstruo sea con un hombre más útil como Torifun entregado recientemente o para poder poner una defensa y proteger los puntos de vida este es un tanto más peculiar su solo hemos visto entre dos y no apareciendo consideren lo que implica la destrucción debe ser por batalla así que no ayuda en general para la construcción de los campos para los winged beast que nadie utiliza tenemos a Ibis que durante nuestra main phase 1 podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio luego seleccionamos un monstruo bujín que controlamos como costo o requerimiento este turno si ataca un monstruo en modo de defensa hacemos daño de piercing al oponente da buen valor incluso puede ser útil con su sanogo pero en general no sirve Peacock durante nuestra main phase 2 podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio como costo añadimos un monstruo bujín desde el deck a nuestra mano no podemos activar cartas o efectos el turno que activamos este efecto excepto por cartas bujín pone la restricción de que en todo el turno no podemos activar cartas ajenas en algún punto funcionó como un rota potente pero paralela del juego es una carta que nunca querrían utilizar salvo que es una versión demasiado pura Raven cuando un monstruo bujín que controlamos es destruido por batalla con un monstruo oponente y enviado a nuestro cementerio podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio destruimos ese monstruo oponente es una remoción rápida es un uno por uno considerando que tenemos formas de proteger nuestros monstruos es probable que el oponente invierta recursos importantes para lograr dicha acción y solo que durante nuestra main phase 1 podemos enviar esta carta desde nuestra mano al cementerio luego seleccionamos un monstruo bujín que controlamos puede hacer un segundo ataque durante cada fase de batalla este turno otros monstruos no pueden atacar durante el turno que activamos este efecto en conjunto de Ophidian mencionado anteriormente puede ser una win con adicional pero dependemos de poder reciclar recursos estos son los que están casi ausentes todo el tiempo algunos son formidables en conjunto de ciertas interacciones o contra ciertos decks pero la mayoría del tiempo ocupan un espacio en mano y en deck por ende todas estas no se utilizan de forma regular o popular vale la pena hacer el recordatorio que para todos los monstruos bujín gracias a majitotsu ahora tenemos formas de reciclarlos por lo que pueden disminuir el número de estas cartas previamente amateurazo o regale de sword eran la forma de poder tenerlas de vuelta consideren esto al momento de elegir el número de los monstruos bujín y para las dos excepciones que tienen efectos en campo tenemos a War que mientras esta carta está en modo de defensa boca arriba otros monstruos bujín que controlamos no pueden ser destruidos por efectos de cartas o Wolf que otros monstruos tipo Beast Beast Warrior y Winged Beast que controlamos no pueden ser destruidos por batalla son cartas que no tienen protección propia son vulnerables a prácticamente todo y las invocaciones tanto normales y especiales son fundamentales para el deck como para estarlas desperdiciando en estas hagan su favor y no las utilicen bajo ninguna circunstancia para el extra deck primero tenemos los exis bujín te y kagutsuchi se hace con dos monstruos Beast Warrior de nivel 4 cuando esta carta es invocada por exi enviamos las 5 cartas en el tope de nuestro deck al cementerio o nuestro deck entero si son menos de 5 además esta carta gana 100 puntos de ataque por cada carta bujín enviada al cementerio por este efecto vale la pena mencionar que este efecto es obligatorio tengan en mente esto para cuando lo utilicen si uno o varios monstruos bujín Beast Warrior que controlamos van a ser destruidos por batalla o por efecto de carta podemos desacoplar un material de exi desde esta carta en lugar de destruir uno de esos monstruos solamente podemos controlar uno de estos el efecto de protección es por cada uno de esos nombres no como algo más reciente como Dingirsu que solamente había que desacoplar un material para poder proteger una carta o todo el campo en papel es una carta formidable la posibilidad de tener un monstruo y casi de forma natural su monstruo de ataque más alto a esto hay que sumar que muchas cartas específicamente los bujín y Beast son los que tienen efectos en cementerio y queremos allí pero todo esto es en papel en teoría la realidad es que si llegamos a enviar monstruos Beast será por mero azar incluso para incrementar las probabilidades de hacer esto necesitamos una cantidad considerable de monstruos bujín y Beast en deck y de forma mucho más regular perderemos recursos importantes la protección está de más debido al efecto de hair acaba sirviendo más en estrategias que quieren cartas en cementerio como Light Throne y similares aunque ya que el espacio en extra deck no es precisamente un problema pueden usar una copia y estarán cubiertos por completo Bujintei Sukuyomi nos pide dos monstruos de nivel 4 de atributo de luz una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta enviamos nuestra mano entera al cementerio mínimo una carta y si lo hacemos robamos dos cartas cuando esta carta en nuestro control boca arriba deja el campo por el efecto de una carta del oponente podemos seleccionar monstruos nivel 4 Beast Warrior Bujín en nuestro cementerio igual ya este número de materiales de exige tenía esta carta en el campo invocamos de manera especial esos blancos solamente podemos controlar uno de estos es en general un excelente recurso la capacidad de poder enviar la mano al cementerio con esto enviar a los Bujín y Beast y poder excavar mucho más profundo en el deck le dan muy buen uso sumado a que en caso de que el oponente se deshaga de este por efecto puede darnos recursión importante es un elemento que sirve de juego a juego pero no es fundamental como las siguientes que mencionaremos una o dos copias es suficiente de forma regular con una estarán más que cubiertos luego tenemos a Bujintei Susanowo que es su exige específico se hace con dos monstruos Bujín de nivel 4 esta carta puede atacar a todos los monstruos que nuestro oponente controla una vez a cada uno este efecto es continuo por lo que si el oponente tiene una o varias negaciones pero con la fase de batalla podemos deshacernos de estas es una buena opción a tener en mente una vez por turno podemos desacoplar un material de exige desde esta carta como costo tomamos un monstruo Bujín desde nuestro deck y lo añadimos a nuestra mano o lo enviamos al cementerio solamente podemos controlar uno de estos es en términos generales su exige estrella da la búsqueda en el turno por lo que podemos todavía usar esa carta en el mismo turno a diferencia de algo como Yamato y el hecho de que pueda atacar a todos los monstruos del rival lo hace el monstruo jefe por excelencia se le ve usualmente a tres copias pueden salirse con la suya con solamente dos pero por el espacio del extra deck lo ideal sería que estuviera siempre accesible a ustedes consideren su construcción para saber si dos o tres copias es lo necesario y por último tenemos a Bujinki Amaterasu es un exige genérico que pide tres monstruos de nivel 4 solamente podemos controlar uno de estos una vez por turno durante el turno de cualquier jugador podemos desacoplar un material de exige desde esta carta y aplicamos el efecto dependiendo de quien sea el turno si es nuestro turno seleccionamos uno de nuestros monstruos removidos de nivel 4 inferior y lo invocamos de manera especial lo que podemos invocar que está removido es genérico por lo que si usan complementos varios o simplemente necesitan un cuerpo y hay un monstruo que cumple con el nivel 4 inferior pueden invocarlo con esto y en el turno del oponente seleccionamos uno de nuestros monstruos removidos de nivel 4 inferior y lo añadimos a nuestra mano de la misma forma esto es genérico lo queremos usar con monstruos Bujin pero podría incluso ser una forma de poder reciclar hand traps es la carta que previo a Mahitotsu era la forma de reciclar el que podamos invocar de manera especial o poder recuperar puede darnos muy buenas extensiones lastimosamente el pedir 3 monstruos la vuelve una carta increíblemente difícil de poder invocar pero Hiruko facilita esto por completo si lo utilizan una copia es mucho más que suficiente para su link tenemos al Bujin que a Hashima es un link 2 genérico que se hace con 2 monstruos del mismo nivel no se puede utilizar como material de link y solamente podemos usar los siguientes efectos de esta carta una vez por turno si es invocada por link podemos invocar 2 monstruos con el mismo nivel uno de la mano y uno del cementerio pero negamos sus efectos e inmediatamente después de que este efecto resuelve invocamos por XI un monstruo de XI utilizando solo esos 2 monstruos su otro efecto es que si un monstruo de XI al que esta carta apunta activa un efecto al descartar uno o varios materiales excepto durante el damage step podemos seleccionar una magia o trampa que el oponente controla la destruimos la única nota que vale la pena hacer de esta carta es que el monstruo de XI al cual apunta y activa su efecto no debe ser necesariamente el que invocamos gracias a su primer efecto es la forma de poder enviar más piezas vista al cementerio y aún no obtener las invocaciones de XI es muy útil cuando nos enfrentamos estrategias de magias y trampas más cuando podemos usar a Materasu para poder controlar el efecto al máximo gracias al espacio de su extra deck podemos usarla entre una y dos copias para sus magias primero tenemos Bujín Carnation si nuestro oponente controla un monstruo y nosotros no controlamos monstruos seleccionamos un monstruo Bujín en nuestro cementerio y uno de nuestros monstruos Bujín removidos invocamos de manera especial ambos blancos no pueden ser utilizados como material para invocación de XI excepto para la invocación de XI de monstruos de tipo Beast Beast Warrior o Winged Beast sobre esta en papel es una carta soberbia puede regresarnos al duelo fácilmente al ser un más uno con la posibilidad de convertirse en mucho más con cartas como Susanowo el problema de estas son los requerimientos que necesitamos no tener monstruos y que el oponente si los tenga por lo que en turno 1 es completamente inútil y que debemos tener monstruos Bujín en cementerio y removidos cementerio es algo muy simple pero removidos se hace complicado debido a las opciones o el funcionamiento natural del deck es una buena carta de tener en general se le ve usualmente entre una y dos copias Bujín Unity si no controlamos otras cartas y tenemos al menos otra carta en nuestra mano revolvemos todos los monstruos Bujín tipo Beast Warrior desde nuestro cementerio de vuelta al deck mínimo uno y si lo hacemos enviamos nuestra mano entera al cementerio al menos una carta para luego añadir hasta tres monstruos Bujín Beast Warrior con nombres diferentes desde nuestro deck a nuestra mano esta es otra carta que en papel parece muy potente la posibilidad de hacerse un más dos se antoja para voltear los juegos lastimosamente tiene muchos aspectos que la detienen el no controlar cartas en papel es sencillo pero el uso de cartas como Fire Formation Tanki entorpece esta tarea sumado a que cuando estemos en la posición de poder resolver dicho efecto es cuando usualmente gastamos ya la normal summon que es esencial como una carta para poder regresar a un duelo es formidable pero sin formas viables de poder asegurar el top deck de esta carta no es una carta para la cual se quieran fiar y de forma mucho más activa estorbará más de lo que les va a ayudar como todas estas cartas para poder verlas mucho más necesitarían usarla a tres copias pero si quieren usar efectos de búsqueda como de Mikazuchi podría ser una opción interesante al menos una copia de forma general recomendaría no llevarla Bujín Intervention seleccionamos un monstruo Bujín en el campo aplicamos este efecto cada vez que destruye un monstruo por batalla cuyo ataque es mayor o igual que el ataque original del monstruo seleccionado y lo envía al cementerio removemos el monstruo destruido y si lo hacemos removemos todos los monstruos del oponente en su mano main deck extra deck y cementerio con el mismo nombre del monstruo destruido que tenía en cementerio su efecto es en caso de resolver increíblemente potente la capacidad de poder desactivar o deshacer nombres es increíble esto en combinación de cartas como Susanogo se puede volver una carta que obligaría al oponente a entregar el juego el problema es que no tenemos formas viables de buscar las magias y trampas lo que obliga a usar múltiples copias de esta sumado a esto la carta es inútil sin los complementos correctos de Bujingi que incrementan el ataque es demasiado situacional y estarían mucho mejor sin pensar en esta carta Bujing regalia de mirror al inicio de nuestra main phase 1 si nuestro oponente controla más monstruos y nosotros no controlamos un monstruo Bujing Beast Warrior hasta el final del siguiente turno del oponente magias, trampas y sus efectos no pueden ser activados es la carta tipo cold wave del arquetipo en papel castiga mucho al oponente pero considerando que el juego evolucionó al punto de ganar y perder por efectos de monstruos no es una carta muy usada dependiendo formatos y oponentes podría ser una opción una copia sería más que suficiente pero está ausente en la gran mayoría de listas Bujing Intersection es una nueva carta es una magia continua monstruos Bujing Beast Warrior que controlamos no pueden ser destruidos por batalla o por efectos de cartas del oponente excepto durante la fase de batalla lo que fácilmente pudo haberse extendido a todo el turno aunque si ayuda cuando el oponente ya tiene formas de interactuar con nosotros una vez por turno podemos enviar un monstruo Bujingi desde nuestra mano o boca arriba en el campo al cementerio luego seleccionamos una carta boca arriba que el oponente controla negamos sus efectos hasta el final de este turno lo que podría desactivar efectos tipo Fruit Gate obligar al oponente a usar ciertas cartas interacciones e incluso en el proceso podemos poner cartas de la mano al cementerio y durante la fase final podemos enviar esta carta boca arriba desde nuestro campo al cementerio luego seleccionar un monstruo Bujingi en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial esto está pensado para poder poner a los monstruos Bujing Beast Warrior del cementerio de vuelta al campo y obtener el máximo valor de ellos cartas como Yamato Mikazuchi y o Arasuda como tal la carta no es mala puede ayudar a los objetivos del deck en general con la protección y la extensión pero no soluciona los problemas del deck ni de lejos orientado al beatdown es una carta que suma pero se siente incómoda en general aun con esto formas de proteger y alcanzar los objetivos primarios se agradecen su uso está muy discutido aún jugadores que la usan a 3 o que no la utilizan en absoluto consideren la pureza de su versión contra qué decks están jugando de forma regular y todo lo que consideren prudente para las trampas tenemos Bujing Incident seleccionamos un monstruo de Xi Bujing que controlamos lo removemos y si lo hacemos regresamos todos los monstruos en el campo a la mano hasta nuestra segunda fase final después de la activación ningún jugador puede invocar monstruos o tomar daño pero si se pueden invocar por seteo durante nuestra segunda fase final después de la activación seleccionamos un monstruo Bujing en nuestro cementerio invocamos de manera especial el monstruo removido por este efecto y si lo hacemos acoplamos al blanco este monstruo como material sobre esta es una carta que se siente innecesaria extiende el juego de más vence el propósito inicial de tener la mayor cantidad de monstruos en campo para las jugadas se podría pensar para poder obtener cartas de forma adicional para poder hacer largo el juego pero poder de robo y búsqueda pueden sustituir esto fácilmente es una carta innecesaria en realidad aunque si lo que quieren es trabar el juego puede ser una buena forma de hacerlo una copia podría ser una forma de probar si la extensión o la pausa es justo lo que necesitan Bujing Fidel tributamos un monstruo Bujing Beast Warrior luego seleccionamos un monstruo Bujing con un nombre diferente en nuestro cementerio como requerimiento y costo invocamos de manera especial ese blanco es un Monster Reborn temático es demasiado específico usen mejor Monster Reborn Back to the Front o cualquier carta con ese objetivo y que no tenga requerimientos innecesarios esta simplemente no se usa Bujing Regalia de Jewel seleccionamos un monstruo de XI de rango 4 que controlamos equipamos esta carta ese blanco gana 300 puntos de ataque por cada material de XI acoplada a él una vez por turno mientras esta carta está equipada un monstruo por este efecto podemos acoplar un monstruo Bujing desde nuestra mano al monstruo equipado como material de XI es una carta pensada para poder incrementar el ataque y aun cuando lo hace no es un aumento significativo los efectos de los monstruos Bujingi pueden dar fácilmente mucho más de lo que daría esta carta incluso en muchos turnos esta tampoco se usa y por último tenemos a Bujing Regalia de Sword activamos uno de estos efectos seleccionamos un monstruo Bujing en nuestro cementerio añadimos ese blanco a nuestra mano o seleccionamos uno de nuestros monstruos Bujing removidos enviamos ese blanco al cementerio es la otra carta que permite el reciclaje no la había mencionado anteriormente debido a las formas en que recicla que es regresar de cementerio a mano o de removida a cementerio Amaterasu o Majitotsu funcionan en todo sentido mejor que esta carta no se ha visto que tenga juego para el plan de juego el objetivo es muy sencillo queremos a través de los monstruos Beast Warrior Bujing del arquetipo poder empezar a generar suficiente ventaja o presión al oponente para poder superarlo en recursos o en caso de que se dé la oportunidad incluso robarnos el juego la naturaleza de sus cartas muestra que está orientado al beatdown con evidencia abrumadora como el efecto de Susanawa de poder atacar a todos los monstruos del oponente para que nuestros monstruos Beast Warrior logren este objetivo nos vamos a ayudar de las cartas Bujingi para esto teniendo los Winged Beast en mano y los Beast en cementerio para poder proteger destruir reemplazar acelerar y lo que sea que la construcción esté buscando en caso de que vayan primero o necesiten que los juegos se hagan largos lo ideal es utilizar múltiples de los monstruos Bujingi de Main para poder acelerar y cuando tengamos la ventana de oportunidad obtener uno de nuestros monstruos de XI para poder robarnos dicho juego para las ventajas tienen una versatilidad de efectos increíble efectos en campo mano cementerio condiciones varias que pueden ayudar a resolver o simplificar casi cualquier situación es difícil que se presente algo con que las búsquedas y construcción correcta no puedan lidiar tienen acceso a múltiples combinaciones de cartas que pueden dar resultados increíbles casos como Fidian Swallow y algún monstruo que casi podrían asegurar de que vamos a ganar sin siquiera estar planeando atacar un monstruo oponente puede tener acceso a casi cualquier carta de su deck gracias a múltiples formas de buscar como Yamato o Susanowo no importa que la carta o cartas las juguemos a solamente una copia podemos disponer de ellas fácilmente es un deck sencillo una vez entendidos los conceptos y objetivos principales no hay mucho más que agregar al funcionamiento del deck y se pueden empezar a modificar las listas para que puedan tener su estilo de juego perfectamente cubierto tiene mucho espacio debido a múltiples buscadores dentro y fuera del arquetipo esto da oportunidad de usar motores hand traps cartas de poder y casi cualquier complemento que consideren que puede llevarlo al siguiente nivel esto aplica incluso para el extra deck no depende de sus magias o trampas lo que permite el uso de cartas específicas o ciertas cartas orientadas a castigar esto no nos van a afectar en realidad es difícil lidiar con los monstruos del arquetipo por lo que tendremos buenas posibilidades de que el oponente deba gastar recursos para esto o simplemente que nuestro monstruo llegará al siguiente turno no importa que tiene una buena protección de una selección y destrucción las interacciones más comunes del juego es muy bueno cuando se trata de limpiar campos la capacidad de su sonowo y complementos hace muy difícil que haya un campo o rival que no se pueda estar limpiando no tienen restricciones no es recomendable mezclar el deck con otras cartas pero de hacerlo o si en el futuro aparecen complementos de consideración no existen problemas para esto al depender usualmente de un monstruo quizás dos como mucho muchas cartas de poder pueden quedar obsoletas contra el arquetipo y por último no dependen por completo del extra deck les puede ayudar mucho pero pueden jugar sin este sin muchos problemas para las desventajas es un deck muy lento gracias al soporte de lightning overdrive o cartas de poder específicas podemos tener acceso al objetivo de las jugadas de XI desde el turno 1 pero las búsquedas o en general el funcionamiento óptimo del deck se ve desde el turno 3 o 4 no tiene acceso a negadores hay cartas que pueden sentirse como algo similar como Total o Her pero de forma natural no los tenemos aun con la versatilidad de efectos que ofrecen mucho del problema es tener la carta correcta en mano para el momento indicado lo que es algo casi imposible de lograr o de poder hacerlo todavía hace falta saber qué es lo que va a hacer el rival en contra nuestra siguiendo con el punto anterior muchas de sus cartas están orientadas a la fase de batalla por lo que son cartas inútiles yendo primero la inversión de recursos que pide el deck es muy alta sea porque los monstruos en campo dan ciertos beneficios e idealmente queremos ir por los monstruos de XI porque los XI piden de 2 a 3 monstruos en campo sin formas viables de poder poner estos en primer lugar o porque los efectos a los cuales tenemos acceso con los bujingis son muy específicos se siente que todo tiene un requerimiento un costo muy alto es muy difícil tener el elemento sorpresa en el deck ya que se buscan y envían casi todos los recursos el oponente estará al tanto de a qué efectos tenemos acceso y en base a esto puede jugar fácilmente alrededor prácticamente todas las interacciones a las cuales tiene acceso el deck están orientadas a la destrucción sea por batalla o por efecto lo que hoy en día se siente muy atrasado muchos de sus efectos son contradictorios o son demasiado específicas sus condiciones cartas como Bujintervention o Bujinfidel son ejemplos perfectos la trampa pide tributar cartas que queremos en el campo en primer lugar y la magia si bien al resolver es algo increíblemente potente requerimos de condiciones demasiado específicas para siquiera considerarla algo viable es completamente dependiente de su cementerio los Bujingi dependen de poder ser enviados allí por los Winged Beast o de estar allí en primer lugar por la parte de los Beast es muy dependiente a buscar si hay algún efecto que no permita esto prácticamente no podemos jugar su juego es de reacción no de prevención todas sus cartas tienen acciones cuando suceden cosas con las nuestras pero no tenemos formas de prevenir de que el oponente arme sus jugadas dicho de otra forma es un deck muy estático es completamente dependiente de efectos de monstruos sin estos el arquetipo falla en facilidad de invocar estadísticas y se siente como un deck demasiado simple dependemos de poder remover cartas para poder usar muchos efectos sea por costo o como efecto no es tan necesario o letal como no generar cementerio pero también cuenta es increíblemente vulnerable a tributar enviar y remover acciones que cualquier deck competente hoy en día puede hacer fácilmente se puede trabar fácilmente siendo tan dependiente a su normal summon si es negada no es difícil encontrarse con manos de 4 o 5 cartas que no puedan hacer nada más que ser invocados de manera normal o seteados la mayoría tienen que estar en cementerio necesitamos un hombre específico en campo y mucho más no tiene exceso efectos rápidos salvo de algunas cartas específicas como The Hair o Amaterasu lo que lo hace demasiado simple y todos sus costos son muy altos aun cuando es el funcionamiento tal cual de los Bujingi arquetipos actuales tienen efectos de 2 o 3 cartas de Bujingi en general en solamente una carta vamos a hablar ahora sobre algunos motores y cartas de complemento para poder utilizar en conjunto de esta estrategia primero vamos a revisar los motores y en realidad solamente hay uno que recomendaría mucho y es el uso de las cartas Tri Brigade como lo mencioné al inicio del video este arquetipo comparte perfectamente los tipos siendo Beast Beast Warrior y Winged Beast y aun cuando no es formidable para poder poner cuerpos en cementerio si podemos utilizar este motor como una forma de tener mucho más apoyo podría ser una muy buena forma de poder avanzar en las jugadas en caso de que estén interesados en más información sobre cómo funciona este motor o el arquetipo en general tenemos un video en el canal precisamente orientado a estos para cartas en solitario tenemos el uso de Honesto ya que todos los monstruos del arquetipo son de atributo de luz y Honesto no solamente incrementa el ataque durante una batalla sino durante todo el turno hasta el final del mismo turno este en conjunto de Susanogo puede ser una forma de poderse robar muchísimos juegos tenemos también el uso de algunas cartas de los Fire Fist en la forma de Bear y Gorilla estas cartas están pensadas para poder buscar a Fire Formation Tanki que es precisamente la cual vamos a querer utilizar para poder buscar nuestros monstruos habiendo mencionado a Fire Formation Tanki es una carta que nos permite estar buscando nuestro starter antes de poner un monstruo en campo por lo cual el uso del Sci-Frame Gear Gamma podría ser una buena carta a considerar también ya que este deck está enfocado al Beatdown podemos estar utilizando esta carta para poder castigar la jugada más importante del oponente y después empezar a jugar el uso de Alpha Master of Beast debido a que está compartiendo los tipos de nuestro arquetipo Rescue Rabbit es una carta que muchos jugadores gustan utilizar para poder invocar a Hiruko no es la carta más popular pero es una de las pocas formas de poder poner dos cuerpos en campo rápidamente para magias tenemos Tice of the Brethren recomendaría esta carta solamente si están orientados a una versión de control para versiones de OTK de Beatdown esta no sirve para absolutamente nada pero en caso de que vayan por control tener a Yamato en conjunto de sus complementos podrían darles dos o tres robos en un turno lo cual sigue siendo muy potente Painful Decision para poder estar buscando su carta de péndulo en el proceso van a poner una carta en cementerio lo cual es algo muy bueno Dark Ruler No More debido a que tenemos mucha dificultad contra campos establecidos y debido a que estamos enfocados a la invocación de XI incluso tenemos acceso a una carta muy potente para poder simplificar los campos Monster Reborn porque necesitamos las extensiones de cualquier tipo incluso si llegamos a ser la normal Summon y esta carta llega a ser destruida Monster Reborn nos puede regresar al juego Unexpected Die para poder invocar a su monstruo de péndulo acaba siendo un cuerpo extra algunas cartas de pot como Pot of Extravagance no dependemos por completo del extra deck y de hacerlo podemos estar utilizando hasta tres copias de cada una de las cartas por lo cual se puede utilizar si están enfocados al control pueden estar utilizando Pot of Duality aunque esta ya se siente como una carta muy vieja muy enfocado a años como 2013-2014 cuando Yamato era una carta buena y ya explicamos el por qué se ha quedado atrás o Pot of Disparity con la cual podemos estar excavando muy profundo en el deck con lo cual vamos a estar encontrando nuestro starter ideal y de ahí podemos empezar a jugar Monster Slot puede ser una forma de poner el segundo cuerpo en campo puede ser una forma de ponerlo sexys Foolish Burial para poder estar enviando al monstruo Bujingi Beast al cementerio que estamos necesitando Performable Popper porque necesitamos cartas en cementerio aun cuando esta carta negada suele ser muy dolorosa el hecho de que ya estén ciertas cartas en cementerio puede ser algo que estamos buscando en primer lugar Fire Formation Tanki porque nos busca todos nuestros starters Fire Formation Tensu porque nos da la invocación normal adicional algunos jugadores utilizan Keral Cod para poder invocar un monstruo de XI luego utilizar nuestro péndulo y estarlo cambiando por uno que si se va a estar quedando en el campo aquí tengo también Double or Nothing ya que el arquetipo puede estar accediendo a cualquier monstruo de XI de rango 4 y poder estar utilizando Utopia con Utopia Double es una buena forma de poderse robar los juegos necesitamos odio contra magias y trampas cartas como Twin Twisters Cosmic Cyclone o Harpy Sphere Duster incluso Twin Twister puede estar ayudándonos a poder enviar monstruos bujingi al cementerio God by the Grave porque prácticamente cualquier negación nos puede frenar en nuestras jugadas Burial from a Different Dimension para poder estar regresando cartas removidas sea que las estamos removiendo por efecto o por costo es simplemente para poder aguantar los duelos no es una carta muy popular pero podría llegar a ser una opción Eximport porque el objetivo es estar poniendo monstruos de XI y es una buena forma de estar negando Photon Lead para poder poner ese segundo cuerpo en campo que tanto necesitamos Mystic Mind para poder estar nos va a poder incluso ayudar o vamos a poder ganar los juegos antes de que esta carta se haga necesaria para las cartas de trampa tenemos Evenly Match aun cuando es un deck de Beatdown de OTK si podemos hacer que el oponente pierda la mayoría de sus recursos vamos a estar en una muy buena posición prácticamente todas sus trampas son trampas normales por lo cual Trap Trick es una carta bastante lógica Horn of the Phantom Beast es una carta bastante vieja pero da ataque y si nuestro monstruo destruye otro por batalla puede darnos robo lo cual podría ser muy bueno con Susan Owo cartas de tipo Floodgate como Ghost and Match o Rivalry of Warlords habrá formatos habrá decks contra los cuales esto sea muy potente y debido al funcionamiento del deck de que con un starter podemos hacer todas nuestras jugadas podemos estar rellenando los espacios sobrantes con cartas de poder esto puede ser hand traps cartas de tipo tech cartas de poder cartas que nos ayuden a que el oponente no tenga un campo invencible poderlo detener cuando está armando sus campos y simplemente darnos muchas mejores posibilidades de poder jugar para el extra deck ya había mencionado brevemente a los Trap Brigade vale la pena tenerlos en mente por cualquier cosa algo como Hip Cushioning para el incremento de ataque esta carta es rara vez utilizada sería mucho mejor que estén utilizando cartas para otros objetivos algunas cartas como Darumadol o Eagle que estas incluso se pueden estar utilizando con los Trap Brigade y simplemente nos van a dar mucha más versatilidad cartas de Link 2 deben de ser específicamente de Link 2 porque el deck no brilla por su capacidad de spam por lo cual cartas de Link 3, 4 monstruos clásicos como Apollosa Boreload Boreal Sword no son recomendados porque va a ser increíblemente difícil que los puedan utilizar para las cartas de Exit tengo el uso de Tiger King porque puede estar desactivando campos esto puede ser muy potente en ciertas situaciones algunos otros monstruos genéricos como el número 60 para poder acelerar o para poder invocar algo desde el cementerio Baguska para poder trabar al oponente Avis Dueler y Tornado Dragon específicamente para que podamos estar utilizando con su Link temático son efectos rápidos con lo cual nos va a dar incluso mucho más control de cuando estamos utilizando el efecto de Link ya habían mencionado previamente las cartas de Utopia y ya que tenemos acceso a cartas de Exit es bastante evidente que podemos estar utilizando a Zeus y con esto vamos a tener una buena forma de interactuar con el oponente lo cual es algo que le falta al deck para sus realizas de rareza Ghost tenemos a Materasu de rareza Secreta a Materasu de rareza Ultra a Hashima Arasuda Tsukuyomi Mikasuchi Kagutsuchi Yamato Susanowo Hirume y Shinju de rareza Super tenemos a Crane Hare Pavle Killing Toro es de Astral Pack Buji Incarnation también de Astral Pack y Buji Intervention de Platinum Secret Rare tenemos a Susanowo de rareza Gold tenemos a Yamato de rareza Rara tenemos a Hiruko Crane Crow Fox Peacock Raven Buji Incarnation Buji Unity Bujin Regalia de Mirror y de rareza común tenemos a Boar Centipede Ibis Ophidian Swallow Turtle War Wolf Buji Intervention Buji Incident Bujin Fidel Bujin Regalia de Jewel y Bujin Regalia de Sword faltan por llegar cartas en Lightning Overdrive Mahitotsu Torifun y Bujin Intersection aun cuando son cartas que apoyan muy bien al arquetipo no lo llevan al siguiente nivel y considerando el trato que vimos en sets recientes como Phantom Rage o Blazing Vortex para decks como Phantom Knights y Metal Foes muy seguramente van a ser de rareza baja como una pequeña nota este arquetipo tiene acceso a un mato oficial para notas y comentarios finales el arquetipo de Bujin acaba teniendo muchos de los problemas que tienen arquetipos viejos que fueron muy prolíficos en diferentes áreas del juego pero que no han envejecido bien aun cuando tienen acceso a una increíble cantidad de cartas son muy pocas las que se pueden estar jugando más del 80% de cartas del arquetipo de Bujin son cartas que no han envejecido bien incluso las cartas que acabamos utilizando están lejos de ser ideales pero considerando las demás cartas que rayan en lo malo son las mejores que podemos estar salvando las que tendríamos que estar usando muchos de sus artworks están basados en personajes del anime de Yu-Gi-Oh! GX tenemos a Rasuda que está basado en Bastion a Yamato por Jaden a Hirume por Alexis y Mikazuchi por Jazz incluso los dos nuevos monstruos que llegan en Lightning Overdrive están basados en Pegasus y en Elemental Hero on Snails la percepción popular que se tiene del deck es que es uno de control y que es en realidad muy bueno lo cual es algo muy peculiar debido a que estas fueron las construcciones más populares y que incluso fueron las competitivas pero todo el diseño del arquetipo está basado para un juego de beatdown uno de OTK uno que quiere alargar los juegos lo más que se pueda pero precisamente por estas versiones tan populares se tiene una creencia errónea de que este es un deck de control no creo que exista otro deck que tenga esto tan marcado que muchos jugadores tienen una noción de su estilo de juego pero las cartas el diseño propio del deck está enfocado a algo completamente diferente como una nota rápida Bulleen es de los pocos arquetipos que ha podido ganar un YCS fue bastante lastimoso lo que sucedió con su carta de Link fue entregado en el Link Brains Pack 3 en el cual se acabaron entregando cartas bastante potentes no se puede comparar a algo como Halky Firewax que fue entregado en la primera edición pero lo entregado para los Bulleen a pesar de que es bastante genérico y que sí puede ayudar a la misma estrategia se sintió que hizo falta o que es demasiado genérico no le está dando nada adicional a la estrategia ojalá en el futuro podamos ver un Link que los ayude de verdad así mismo por el diseño y artworks de las cartas sabemos que todavía nos hace falta una carta Bulleen Regalia con lo cual podríamos recibir soporte importante para el futuro y podría solucionar muchos problemas hemos visto el uso de algunas de sus cartas en juego competitivo o como cartas de tech bastante buenas uno de los ejemplos más recientes tenemos a Bujintei Tsukuyomi la carta que provocó que ABC pudiera estar lanzando sus piezas al cementerio poder facilitar la invocación del ABC Dragon Buster y muchas veces con esto estar incluso generando recursos otra carta es Amaterasu que ha encontrado muy buen hogar en muchos decks que pueden generar muchísimos cuerpos en campo hay cartas que se acaban removiendo y que con esto pueden estar trayendo de vuelta al campo o incluso regresarlas a la mano incluso algo como Kagutsuchi podría estar encontrando un buen deck hogar como lo podría hacer en Light Sworn los requerimientos no son tan genéricos podría estar entregando Bujin para el futuro para el juego en general de otra forma prácticamente todas sus cartas están contenidas y deben ser usadas en su mismo arquetipo el arquetipo de Bujin está recibiendo soporte que es bastante importante formas de extender de enviar cartas al cementerio una carta tipo Rescue Rabbit no son soportes menores lastimosamente el mismo diseño y las restricciones que tiene el arquetipo no dan para que este pueda volver a un juego competitivo se antoja que esto podría llegar a suceder de la mano de cartas de tipo Floodgate como lo vimos en su momento con cartas como Kaiser Colosseum o Vanity Semptines no obstante estamos mucho tiempo en el futuro y ya tenemos muchas más cartas para deshacernos de estas cartas solamente por mencionar algunas tenemos Twin Twisters Cosmic Cyclone Harpy's Feather Duster que salió de la lista recientemente entonces el hecho de que puedan volver al juego competitivo de la mano de los mismos Floodgates se antoja como algo muy difícil de que suceda si les gustan los decks que tienen acceso a una increíble cantidad de cartas para su mismo arquetipo aun cuando esto no implica que vayan a ser competitivo si les gustan los decks que en el pasado fueron competitivos si les gustan los decks basado en la mecánica de XI aun cuando no dependan por completo de esta los decks que buscan muchísimo o un deck que pueda utilizar recursos de todas partes diga semano campo, cementerio y cartas removidas son solamente algunos de los argumentos por los cuales podrían estar volteando a ver a los Bujin se mejoran los planes es soporte muy bien recibido pero de ninguna forma este va a ser lanzado al juego competitivo no obstante si alguna vez han tenido la curiosidad de poder jugar Bujin o tienen su misma base de hace muchos años no se me ocurre un mejor momento para poder volver a usar este arquetipo pero bueno eso es todo lo que tengo para este video déjenme en los comentarios que piensan del arquetipo de Bujin les gusta no les gusta que les gustaría ver de soporte para el futuro creen que el Bujin pueda llegar a ser competitivo de nuevo y si hizo falta información para poder complementar el video si llegaron hasta aquí dejen me gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente